Hola YouTube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy os traigo un haul de ropa de baño de Women's Secret. Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un videíto que bueno, no podía faltar este verano y es ropa de baño de, en este caso, de Women's Secret. Y es que mis personas auténticas, cuando empezaron las rebajas, yo he ido comprando cositas de esta marca, las he ido guardando, guardando y ya tengo un montón, digo, voy a hacer un videíto para que veáis todas las cositas que he podido conseguir en estas rebajas, ya os digo que con unos porcentajes del 360-70% de descuento. Y es que Women's Secret es una marca española, es una firma que se dedica sobre todo a la lencería, a la corsetería, aunque también tiene muchas cosas de ropa de baño, de accesorios, de fragancias y es una marca, ya os digo, que pertenece al grupo TENGAN. TENGAN es un grupo que está formado por Corte Fiel, Springfield y Pedro del Hierro. Y también tiene un montón de tiendas, que sé que tiene tiendas también en distintos países como México, Chile, Colombia, las que me seguís de allí seguramente la habéis oído o la conocéis, incluso a lo mejor habéis estado. Aquí en Almería tenemos tres tiendas, tenemos en el centro de ciudad y en centros comerciales y bueno, también por la página web sabemos que podemos comprar y que nos lo traen a tienda o también a casita. Así que os voy a enseñar todo lo que he comprado porque ya os digo que son un montón de cosas, creo que lo que he conseguido lo puedo combinar entre sí, luego al final del videíto voy a hacer el trayón, me lo voy a probar todo para que veáis cómo queda y de las cosas que he comprado voy a intentar también combinarlas porque con un bikini creo que puedo sacar hasta tres modelos diferentes. Vamos a ver, así que empiezo. Bueno, voy a empezar por este, mirad qué bonito, este es un bikini, es tipo push-up porque es con rellenito y bueno, mirad qué color es más bonito, es un color estampado con unas flores, es el color como bugambilla que le digo yo, con estampado, pues te os digo en florecitas blancas, azules, lleva los filitos dorados, se ata al cuello como tipo halter y también lleva en el centro este tipo pompón de adorno que bueno, le hace bastante bonito y esta tirita que el ribeteado de todo el bikini que es en doradito, pues este es mis personas auténticas, bueno, decido es que todo lo que he cogido es la talla 95 en la parte superior y la parte de la braguita es la talla M, así que toda es la misma talla. Bien, pues este es mis personas auténticas, costaba 29,99 euros, se me ha costado 17,99 euros. Voy a dejar por aquí los precios, también el porcentaje de descuento de cada una de las cositas. Bueno, pues he cogido este con esta braguita a juego, mirad que bonita, es una braguita pues tipo brasileña, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lleva estos cordoncitos atados a las puntitas, el filito dorado, pues lo mismo, mirad que bonito, me encanta, es que es muy favorecedor este color, me encanta, es súper bonito. Pues bien, la braguita, mis personas auténticas, valía 19,99 euros y me ha costado 6,99 euros. Es decir, ya luego veis los porcentajes. Me ha gustado mucho, súper chulo. Luego he comprado también como de esta línea que he encontrado, porque ya os digo que también las rebajas y luego también son las cosas que encontremos, aunque en la página web os voy a dejar en la cajita de información, porque he estado un vistacillo rápido a la página web y casi todo está en la web. Ya no sé si quedarán todas las tallas o no, pero yo os voy a dejar los links a todas las cositas que yo he comprado, por si las podéis localizar en este final de rebajas y bueno, salen más baratitos y bien las podéis aprovechar, que todavía queda veranito o bien para el año que viene, que también puede ser. Pues bien, el otro modelo que he comprado, mirad mis cosas auténticas, bueno, empiezo por la parte de arriba. La parte de arriba es tipo triangulito y lleva estos tres volantes en una gasita así semi-transparente con distintos estampados, es un tono como moradito, no es un color así morado, le veo yo, mirad qué bonito y bueno, se ata al cuello tipo halter, a ver si se ha doblado por aquí, así, tipo halter y bueno, este mis procesos auténticas de 26,99 y me ha costado 7,99 euros, que está súper bien. Y luego la braguita que he encontrado, pues ha sido esta, que es una braguita clásica, que la llamo yo porque no tiene nada, es clásica, pero es reversible, si veis, si le doy la vuelta, pues tiene otro estampado, mirad, este estampado, que es tipo canale, si le ves aquí, ¿verdad? Tipo canale y el otro estampado, pues el de la parte de arriba, mirad, queda súper bien, lo puedo combinar súper bien y este mis procesos auténticas, pues me ha costado de 19,99 euros, me ha costado 6,99 euros, así que otro, que luego ya veréis, porque si veis, los estampados son tan parecidos que voy a hacer las combinaciones que he dicho para probármelo. Luego también me he cogido otro, que creo que con estos va muy bien y es muy combinable, que es en color rosa liso, mirad qué bonito es, es tipo bando, que son estos que son de tira, que es con bando, es una tira ancha, ¿vale? Mirad, lleva sus cascos que son fijos, lleva también aquí las tirantitas para poder poner en estos tirantas y lleva pues un volantito muy chulo y es un tejido, lleva un poquito de brillito, no sé si se aprecia muy bien en cámara, pero bueno, lleva un poquito de brillito y es pues muy favorecedor, súper bonito, este 26,99 y me ha costado 15,99 euros, súper chulo. Y luego la braguita, pues mirad, la braguita es también una braguita clásica y bueno, pues te va un volantito por delante y por detrás, a ver si se ve aquí bien, se ha doblado, un volantito, así, un volantito por delante y por detrás, sencilla y están esposas auténticas pues de 16,99 euros, 7,99 euros, súper bien, así que bueno, estos tres bikinis que si veis las tonalidades los voy a combinar muy bien, pues los he encontrado, así que estoy súper contenta, bueno, espero que no se me caiga nada por aquí, he dejado por aquí porque tengo un montón, luego he encontrado también las chanclas que son haciendo juego con el bikini, mirad qué bonitas son, el mismo estampado, llevan en las tiras estas caracolitas, son súper chulas y bueno, me parecen súper bonitas. En Women's Secret, deciros, porque el otro día se lo comienza con una compañera, el número más bajo que hay es 37, pero es que equivale a un número menos, o sea, que los números de Women's Secret de calzado es un número menor, perdón, un número mayor al que tú tienes, yo tengo un 36 y este es el 37, es el número que corresponde al 36, siempre uno más. Bien, pues estas chanclas, 16,99 me han costado 7,99 euros, son muy versátiles, bastante ponibles y vamos, me gustan mucho. Y luego también he encontrado, que lo he colgado por aquí, aquí le veis, pues este vestido tipo túnica, tan bonito, que tiene escote de pico por delante y por detrás, lleva sus cordoncitos con sus pompones y mirad qué chulo el estampado, está muy bonito y luego lleva este hilo brillito, que se llama lurex, y lurex es este hilo transparente, doradito o plateadito, que bueno, que lo tienen distintas prendas, pues eso es el lurex, aquí lo tenéis, veis cómo brilla, pues mirad qué chulo, y este me ha costado el vestidito, a ver por aquí, bueno, deciros que los vestidos son la talla S, 34,99 me ha costado 16,99, parece súper, súper bonito, pues bien, este es el primer conjunto de chanclas, vestido y bikinis, como por decirlo así, de la misma gama, de la misma colección, vale, por decirlo así, los voy quitando mis versos auténticas, porque me da miedo que se me caiga todo, lo estoy poniendo por aquí. Bueno, seguimos, voy a enseñaros el estilo marinero, y este, a ver, empiezo por aquí, en alguno de los videitos que ya habéis hecho, en dos concretamente, os lo dejo también por aquí, un videito que os hice del estampado marinero, estampado navi, pues vais a ver una cosita que tengo por aquí, y en otro videito que os hice mis accesorios y complementos favoritos para el verano, también los voy a enseñar por aquí, pues he encontrado más cositas de esta línea, y os digo, a ver, lo tengo por aquí, pues este que os sonara, si habéis visto el videito, es un pantalón, mirad que chulo, es un pantalón ancho, fluido, y con este estampado marinero de raya, los nudos, las anclas, lleva la cintura con pues este fruncido elástico y tipo cordón de cuerda, bueno, ya os digo, esta es la talla S, y bueno, ya creo que las que me seguís, lo habéis visto, pues bien, este yo lo compré en temporada y valía 29,99 euros, pues bien, ahora esta trabajas que ya le he visto a 7,99 euros, así que no me digáis que el descuento, pero bueno, hay cositas que también se compran en temporada, no solamente en rebajas, porque bueno, pues que hacen falta y porque nos gustan, ¿no? Pero, pues mira, si ahora os gusta y lo queréis, pues está 7,99 euros, bueno, pues el pantaloncito y también habréis visto también en este videíto que saqué el top, que es un top tipo pañuelo, un top tipo halter, aquí le tenéis, mirad que bonito, que es de pico, la parte de adelante y la parte de atrás, y bueno, y aquí se abrocha con una lazadita, y mirad que chulo, pues un pañuelito. A mí me encanta este conjunto porque, ya os digo, se puede combinar súper bien, tanto la parte de arriba con algo distinto abajo, que no sea el pantalón, como el pantalón con algo distinto arriba, que no sea el pañuelo, o sea, por conjunto o por separado. Y bueno, este también es la talla S y me encanta, es súper bonito. Y este es mis frases auténticas, yo lo compré también, lo compré en temporada, me costó, me parece, 29,99 euros también, o no, aquí lo tengo, este me costó 24,99 euros y está a 6,99 euros, que lo dejo por aquí, está muchísimo más baratito, si os gusta, lo tenéis. Y bien, pues he encontrado, haciendo juego con este conjuntito, que parece súper bonito, pues el bikini, mirad que chulo, la parte de arriba, es pues del mismo estampado, es tipo halter, lleva un nudito aquí atado, y bueno, me parece súper bonito. Y este, de 26,99, pues no lleva, este lo he comprado por la web, este me estoy acordando, lo he comprado por la web, no me acuerdo lo que me ha costado, o lo dejo por aquí, pero bueno, bastante más baratito, no lo sé ahora mismo de memoria, os lo dejo por aquí, lo que me ha costado, mirad que chulo. Luego también he cogido la braguita roja, pues clásica, sin nada, lisa, esta pega con todo, me la puedo poner con más bikinis, y bueno, pues una parte de abajo lisa. Esta, esta costaba, a ver, a ver, esta por aquí, costaba 16,99 euros, y me ha costado 5,99 euros, que está muy bien, ya os digo, que esto es para ponérselo con cualquier parte de arriba, que nos guste, por ejemplo, una parte de arriba lisa, blanca, o negra, no sé, se puede combinar con muchos colores, no solo con el conjunto, ¿no?, por decirlo así. Y luego también he localizado, mirad que chulo, esta parte de arriba, que es tipo bandeau, ¿vale?, con la tira, pues la tira, lleva sus cascos fijos, y luego lleva, pues una tiranta de estos asimétricos, y mirad que chula, lleva aquí, pues estos motivos, pues como de conchita de Karey, en blanco, en el marroncito Karey, en azul, que me parece súper bonito, ya os digo, pues también para combinar, que luego me lo veréis, y en esta colección, pues, este también, que os sonará, que la habéis visto, que son las chanclas, que ya también os las enseñé, pues mirad que bonitas, las hemos tampado con las tiras en doradito de brillo, que están muy chulas, y también las gafas de sol, bueno, es que encontré las gafas de sol, mirad que chulas, son de Karey, color marroncito de Karey, tipo Cat Ace, tipo de gatito, pues bien, las chanclas, ahora también están súper baratitas, os lo dejo por aquí, porque yo las compré en temporada, os dejo el precio por aquí, y las gafas, no sé si las encontraré, porque las gafas, tipo accesorios, colecciones, cosas así que tienen en la tienda, de verdad que desaparecen muy pronto, y también, pues, de la página web, supongo que vuela, pero bueno, si os la encuentro, yo os la dejo, ¿vale? Pues bien, el conjuntito, aquí lo tengo, y para terminar, esta colección, pues mirad, este también que lo visteis, que es un neceser, que son tres neceseres, que está el transparente, ¿vale? Está el, está aquí abierto, tiene este también, que es, pues, el mismo estampado marinero, y luego viene también uno rojito más pequeño, bueno, esto también lo compré en temporada, os dejo también aquí el precio de trabajas, porque no me acuerdo, no me lo sé, yo esto ya lo tenía de antes, y he complementado con el bikini que os he enseñado, bien, seguimos con otro conjuntito, a ver, voy a dejar este por aquí, a ver, pues, el mismo, este mismo que tenemos por aquí, bueno, este, voy a empezar, aquí tengo el bikini que encontrar, mirad que chulo, a ver, empiezo por la parte de arriba, este, mirad que chulo, también es asimétrico, ¿veis? es de bandé, bandú, y lleva un volantito en la tiranta, tanto por delante como por detrás, mirad que chulo, es súper bonito, es un estampado tropical, en negro y blanco, me encanta, está súper combinado, entonces es auténticas, con una braquita negra, una braquita blanca, incluso una braquita roja, a mí me gusta, ¿vale? pues, bien, este, costaba 29,99 euros, y me ha costado 14,99 euros, que está súper bien, y la braquita, pues, es una braquita tipo brasileña, ¿vale? es, o sea, con polancito por delante y por detrás, y lleva aquí en un lateral, pues, lleva aquí como un cordoncito, así, algo gracioso, y bueno, la braquita, pues, costaba 19,99 euros, y cuesta 9,99 euros, lo mismo, también combinable con una parte de arriba en color negro, color blanca, incluso roja, pues, bien, este conjuntito, pues, he encontrado aquí lo tenemos, este bolsito, mirad que chulo, es el bolsito, bien, de mano, puede servir como bolso de mano, o bien también para meter en nuestro capazo con las cremitas y las cosas, para pasar a la playa o a la piscina, ¿no? Pues, bien, este es en color plata y negro, mirad que chulo, me encanta, es súper bonito, este es un material, pues, de como de plástico, de PVC, ¿no? De estas que se frotan y, bueno, que no son de pila, vamos, y este costaba 16,99 euros, y me ha costado 4,99 euros, que está súper bien, y de este conjuntito, pues, he encontrado también las chanclas, mirad, unas chanclas sencillas, lisas, plateaditas, en la suela y en las tiras, 14,99 euros valían, 3,99 euros, que están súper bien, y luego también he encontrado esta... Bueno, cayó, ya sabéis que muchas veces se caen las cositas, pues, bueno, ahí se queda, ahí no pasa que digo yo, pues, bien, esta es una camisola, mirad que bonita, es el mismo estampado, y veis el brillo, lleva este hilo de lures que os he comentado antes, que está súper bonita, esta trae aquí el cordoncito con el pompón para poder meterlo por estos agujeritos, y, bueno, es un poquito más corta delante que por detrás, y, bueno, es una manga 3 cuartos aquí con rizito, bueno, me parece súper bonita. Creo que además esta camisola, aparte de la playa y la piscina con el bikini, pues, creo que a lo mejor con un cinturoncito y un short puede servir como para hacer un outfit más casual, ¿vale?, no solo para aplicar sobre la playa y la piscina, y creo que, vamos, me encanta, es súper bonita. Bien, ¿qué más? Siguiente conjunto que tengo por aquí, este. Creo que, bueno, sí queda otro más, ¿vale? Pues, mirad, este conjunto me encanta. Es, la parte de arriba es de, pues, bueno, de estas de triángulos, ¿vale?, y él se amarra, pues, tipo halter, ¿vale?, el escote. Mirad, lleva esta maxi aro, el maxi aro de tipo Karey, estas dos aritas aquí, y, bueno, lo más me gusta es que es reversible. Si aquí le veis estos colores, en un fondo más color teja, más color, bueno, es un marrón, no le veis un color teja, si le damos la vuelta, pues, el fondo es color más beige y el estampado es distinto, ¿veis? Se queda súper bien. Y la braguita, pues, igual, la braguita es una braguita sencilla, que no tiene, pues, mucho, lleva aquí, en el lateral, pues, el arito de Karey, y, bueno, pues, el mismo estampado, y si le damos la vuelta, pues, tenemos el otro estampado. ¿Ves? Chulo. Está súper chulo. Pues, bien, esto me ha dicho lo que costaba. Este, la parte de arriba, vamos a ver, esta, 29,99 euros valía, y, bueno, dejo aquí el precio, porque esta también la he pedido por la web, también es mi memoria, así que os lo dejo por aquí, el precio de rebajas. Y la braguita, si lo tengo por aquí, pues, tampoco. La braguita, igual, 19,99 euros, que es lo que por aquí, lo que cuesta en rebajas, porque este lo pedí por la web, ¿vale? Y para este bikini, pues, he encontrado las sandalias, o las chanclas, más bien, mirad qué bonitas. Este estampado también tropical, que, bueno, que creo que va muy bien con las brillitos, con las tiritas de brillito, mirad, es chulo, porque queda súper bien, tanto por un reversible como por otro, porque el estampado es el mismo. Y estas de 16,99, me han costado 4,99 euros. Vale, y le he cogido, porque he visto este bolsito, mirad qué bonito, es un bolsito de mano de rafia bicolor, en color natural, en color verde menta. Lleva la cita en color plata, y lleva aquí este pompón, súper gracioso. Pues bien, poco, bolsito de mano también, para meter en el capazo. Y estas de presiones auténticas, de 15,99 euros, me ha costado 3,99 euros, que está súper bien. Y también vi en la tienda, las cajitas, que vienen en esta fundita de rafia tan bonita, y mirad, son unas cajitas de espejo, en color plata, tipo cat ace. Y estas de 16,99 euros, me han costado 7,99 euros. Y para finalizar, pues aquí tenemos el conjuntito, mirad qué chulo este mono. Es un mono corto, es también asimétrico, con un volantito aquí, en el hombro, de rizo en la cintura. Me parece súper bonito, con un cinturón, ya os digo que esto perfectamente, no solo para playa y la piscina, sino para un outfit, un tipo más casual, para vaciar por la tarde, por la mañana, va ideal. Y este, de esas de presiones auténticas, de 24,99, me ha costado 16,99 euros. Súper bien. Y también he encontrado este vestido largo, que me encanta, mirad, qué bonito. Es satinado, es largo, es de escote de hombros. Ahora veréis cómo queda puesto con este volante, me encanta. Y es que este vestido ya lo tengo yo desde el año pasado, en color rojo, te dejo por aquí una fotito, porque lo he sacado en algún videíto, que quiero que en el de vestidos largos, he sacado este vestido en color rojo, que yo me lo pongo de dos formas, o bien así, con los hombros descubiertos, o me lo pongo debajo, como si fuera escote palabra de honor, que se queda también súper bien. Pues bien, este me encanta el color verde, se llama muchísimo este verde, a mí este verde lo veo súper bonito. Y este de 39,99 euros, pues también he pedido por aquí. Os dejo aquí el precio de rebajas, porque no me acuerdo, es pero se auténticas de lo que vale este. Son tantas cosas de aves, que la mente, pues no me da para más. Y bueno, creo que de esta parte, de esta colección ya he terminado. Y por último, en tema de bikinis, he cogido este, este bikini que es, bueno, lo vi bastante sencillo, muy bonito, de triángulo, es un color amarillo, mostaza, la parte de arriba ya la veis, lleva como un volantito, ribeteado en color verde, en color verde. Y bueno, me gustó la tirita, que así lleva un poquito doradito, no sé, está muy bien. Y creo que además, con este conjunto, va muy bien, porque está en las tonalidades, lleva mostaza, que lleva también el mono, las chanclas, ¿no? Entonces está todo como, dentro de la misma línea, entonces me gustó. La parte de arriba, esta pues también, la cogí por la web, 26,99, os dejo por aquí, el precio de rebajas, y la parte de abajo, esta si la compré en tienda, 16,99, me costó 5,99 euros, que le lleva aquí un grabadito, la parte trasera, se pone jungle, jungla, y bueno, me parece también súper bonito. bien, pues estas son las cositas de bikinis, de conjuntitos, y luego ya en calzado, mis personas auténticas, te encontré una serie de calzado, que creo que está bastante bien, os enseño, mirad, estas cuñas, que me parecen súper bonitas, son de un tipo, no es antelina, es como, es muy suavito, no sé qué material es, pero es muy suavito, la cuña la lleva bicolor, un color natural, y es mismo con este, este color teja, este color, bueno, es un color dentro de la gama, de los marrones, destalonadas, me parecen súper bonitas, que me las puedo poner, con el vestido verde, con el mono este verde, creo que son bastante combinables, 29,99 euros, me han gustado, 5,99 euros, que están súper bien, y me he cogido también, estas, que son, en color rosa, esta parte, es de rafia rosa, pues, destalonadas, esta parte también, es como, es un color, rosa, también, un poco la verdurita, en doradito, esto que hay aquí dentro, y bueno, estas también, 29,99 euros, que me han costado, 7,99 euros, y, estas últimas, que tengo por aquí, pues mirad, que chulas, son unas cuñas, que la parte de abajo, es como corcho, y la parte de arriba, es como esparto, tiene un color, este color, se le llama, topo, le llama mucho color topo, y el color topo, es una mezcla, entre el blanco, y el gris, y bueno, es un color, que es bastante favorecedor, queda muy bien, con todo, es un color, como estos, de la gama, de los neutros, que le llamo yo, y bueno, es agradable, a la vista, este color, ya digo, es bastante combinable, y este tipo de, pues de cuñas, las puedes poner, tanto, pues yo os digo, para, sobre todo, para la piscina, más que para la playa, pero también, para hacer un outfit, tipo casual, también van súper bien, y estas concretamente, con este color, hacen un efecto, más de alargamiento de la pierna, si este color no lo tenéis, yo os recomiendo también, un poco de este color topo, porque queda bastante bien, y bueno, estas también, me han salido súper baratitas, ya os digo, 29,99 euros, que me han costado, 7,99 euros, todas las uñas, 7,99 euros, por lo menos, estas que he comprado yo, y bueno, creo que hasta aquí, las cositas que he comprado, en vuelvo siempre, de chicas, pero bueno, como siempre, como siempre, como últimamente, en algún videito, os he dicho, que voy a incluir, alguna cosita de chico, porque oye, a mi chico, también le conjo, muchas cositas, cuando voy a shopping, aquí en Woman's Secret, le he cogido, dos bañadores, que os voy a enseñar, mirad que chulos, mi chico usa la talla XL, y bueno, pues me han gustado, estos dos motivos, mirad que chulos, vienen en sus bolsitas, y aquí por fuera, pues tenéis la talla, está completamente, os digo la XL, pues estos bañadores, vamos a sacar uno, y lo veis, están muy chulos, se para un regalito, si queréis comprar a vuestro chico, mirad, que bonitos, pues son super vistosos, este por ejemplo, es de tortugas, con flores, bueno, llevan sus bolsillos, llevan pues la típica redicita, en el interior, llevan bolsillo trasero, bueno, después con su velcro, me parecen súper bonitos, y el precio, mis personas auténticas, aquí viene la bolsita, estos costaban, bueno, pues se ve que el precio aquí, se me ha caído, pero, me agacho, que el otro se me ha caído, también, pues aquí viene, valían los dos igual, 24,99 euros, y me han costado, 6,99 euros, este, os enseño el estampado, que también es muy chulo, mirad, este es, en color azul marino, y son, vasos de mojitos, que bueno, yo sé que a mi chico, le va a encantar, porque le encanta el mojito, así que, mirad que chulo, lleva la redicita, en roja, y es la misma forma, con el bolsillo atrás, que el anterior, yo os digo, 7,99 euros, que están súper bien, tienen una tela súper buena, yo no es la primera vez que compro, ya el año pasado compré, también de chico, y salen súper bien de lavada, están geniales, pues bien, mis versos auténticas, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, déjame en comentarios, que conjunto, os ha gustado más, de los que os he enseñado, ya os digo, que ahora me los pruebo, y nada, pues que nos vemos, muy muy pronto, podéis darle a me gusta, dejar un comentario, si lo compartís, lo agradezco de corazón, no olvidéis seguirme, en mi cuenta de Instagram, Belenrodprince, suscribiros a este canal, si aún no lo habéis hecho, podéis activar la campanita, para que cuando os sigáis en el video, siga un mensajito, a vuestro móvil, y lo que os digo siempre, sed felices, cuidaros muchísimo, y disfrutad de la vida, nos vemos en el siguiente video, os quiero, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!